Lo que más me está doliendo, no es que me estés olvidando, es que sigas demostrando lo que ya no estás sintiendo, lo que ya no estás sintiendo Lo que más me está doliendo, no es que me estés olvidando, es que sigas demostrando lo que ya no estás sintiendo, lo que ya no estás sintiendo Lo que más me está doliendo, no es que me niegues tus besos, es que me sigas besando sabiendo que estás sintiendo, porque no compartes penas y alegrías con mi cariño pues solo si estás muy triste buscas olvido conmigo Si te encuentras sola y triste, la pena te hace buscarte, a pedir que con mis besos Logré tu llanto calmarte, logré tu llanto calmarte Lo que más me está doliendo, no es que me niegues tus besos, es que me sigas besando sabiendo que estás sintiendo, porque no compartes penas y alegrías con mi cariño Pues solo si estás muy triste buscas olvido conmigo Pues solo si estás muy triste buscas olvido Comigo Amén.